Es innegable que Cristian Calderón no ha estado a la altura de las expectativas en Chivas de Guadalajara. El lateral brilló con Necaxa, pero desde su arribo al rebaño sagrado no ha podido encontrar su mejor versión. Fuera de una actuación superlativa en los cuartos de final del Guardianes 2020 ante el América, el zaguero no ha podido cumplir. La directiva rojiblanca ha sido muy clara, todos los jugadores en el plantel pueden salir. Calderón es uno de los elementos cuya salida parece más accesible en este contexto. Tigres había sonado como uno de los equipos de la Liga MX más interesados. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido al Chicote Calderón en su radar desde hace tiempo y podría incorporar la lateral a sus filas en el torneo Cláusula 2022. No obstante, según reportes de la cadena TUDN, Toluca sería el equipo que se ha levantado la mano con más decisión para incorporar al Chicote Calderón a sus plantillas. Los Diablos Rojos del Toluca, ahora bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, querrían sumar al exjugador del Atlas de Guadalajara y Necaxa al club. La baja del nivel de defensa de 24 años evitó que asistiera a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que dejara ser considerado por la selección mexicana. Con el rebaño sagrado, el Chicote suma 43 partidos, 6 goles y apenas una asistencia. Números que no convencieron ni a la afición ni a la directiva. El equipo escarlata estaría siendo una inversión importante para volver a los primeros puestos del fútbol mexicano. Además de Cristian Calderón, los Diablos Rojos buscarían a Leonardo Fernández y a Guillermo Paul Fernández. ¿Y a ti te gustaría que llegara a los Diablos Rojos del Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.